Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Quieres que así te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Que tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el escuille Por como se moja Sucio como Luigi Y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos Búscate la hoja Ese más aún tan apretado Que te queda guado Que te luce demasiado Que estás poseída Porque tiene un culón demoniado He dado muchas veces Pero nunca he dicho que te he dado Un secreto como Chencho Y lo llevo guardado Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Que tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Que tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Debes sentir gratis tú El puti de tu madre lo heredaste tú Ninguna cama dura que tú Con la otra yo la apago Y contigo prendo la luz Agresivo Te gusta si me pongo posesivo Si en la cama duro te castigo Siempre que te veo te lo digo Como te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Que tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Que tal si te lo quito De a poquito Que la música sea tu grito Tú pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Que tal si te lo quito Gracias.